Hola, ¿qué tal? Aquí Hugo Lezama en modo pastor turco, o ya si quieres profesor del ENSAT, o ya sé lo más creativo en los comentarios que puedas para decirte que sí, yo había prometido otro tipo de videos, pero en estas noches de insomnio en cuarentena, finalmente leí una oportunidad a Milagro en la celda 7. No pensé hacer mayor review, hasta que vi a otros youtubers y una palabrita que me molestó mucho. Milagro en la celda 7 es manipulación total, la película nos manipula. Y es que entenderán que toda expresión artística es de una u otra manera manipulación, es transmisión de mensajes, de sensaciones, ya si quieres puede ser propaganda, pero también pueden ser sueños, fantasías, metas. Por eso decir que Milagro en la celda 7 es, sobre todas las cosas, manipuladora, es no entender la naturaleza del lenguaje cinematográfico. Todo buen plano que aspira a ser cinematográfico te da dos cosas, uno, información, y dos, emoción. Y ya quiere en el cineasta utilizar la mayor cantidad de recursos para contar mejor su historia. Decisiones tan simples como colocar la cámara en un trípode, o cámara en mano, o una cámara por encima del sujeto, por debajo del sujeto. Hagamos un pequeño experimento. Ahorita, por ejemplo, la cámara está haciendo un zoom bien leve. Y voy a colocar música emotiva. Entonces, mis palabras, o lo que sale de mi boca, tiene una carga emocional mucho más fuerte que si no la estuviese. Dándote la idea, el artificio, de que estoy diciendo tal vez algo trascendental, importante, cuando en verdad fácil y somnividades, son ceras en absoluto. Algo por ahí. ¿Vas captando el artificio? Ejemplos como este sobran. Este es un largo ataxio en Muerte en Venecia como metáfora del deseo ferviente del compositor Bon Ackerman es manipulación. Es manipulación también este plano cenital en Río Místico cuando Sean Penn descubre a su hija muerta. Es manipulación también esta escena con un movimiento circular con los Avengers en formación, dando la idea de que por fin son un equipo. Y es manipulación también tener este niño poniéndole la nariz a Kachín para convencerlo de dejar el pie y hacer clown. Es manipulación toda la filmografía de Bollywood entonces. Y por eso, por atreverse a manipularnos, deberíamos tirarle al tacho. Madre India, ¿cómo te atreves? Uno podría decir que una historia sobre una injusticia hacia un humilde pastor turco con una discapacidad mental, padre de una niña huérfana de madre, que vive con una abuela hipertensa o que tiene presión alta o diabetes. Algo debe tener la abuela, ¿no? Para agregarle más dramatismo. Es, de una u otra manera, una historia que va a tratar de tocarte algunas fibras sensibles. Su naturaleza es eso. Si no, contaríamos otra cosa. Oye, ya. Ya, ya, ya. Entonces no voy a poner a ver esa película. Ya, si vas a seguir llorando así, de esa manera, no. Ya te dije que no es tu papá. Desea que aquí tenemos una película compuesta de varios elementos. Por ejemplo, Jack con Robin Williams, Yo Soy Sam con Champagne, Milagros Inesperados, Sueños de Fuga y también, claro, los dramones del cine de la India. Hay un lugar y un espacio para el melodrama. Y sí, claro, algunos de ustedes con aire superioridad podrían ver con desde en esa historia y decir, qué cursi, qué guachafo. Pero también podría decir yo, qué cursi, guachafo es la historia de un millonario huérfano que sale en las noches vestido de murciélago a combatir el crimen. Y entonces te queda disfrazar esa cursilería inherente en el ser humano o abrazarla. Aquí los turcos lo abrazan por completo. Y ya queda en uno decidir si algunos momentos son burdos en su sentimentalismo o si hay destreza en la forma como se presentan. Quisiera hoy explorar más lo segundo. Sí, hay momentos ultradramáticos pero con buenas composiciones que, por más que yo sepa el truco y el artificio, funcionan y me hacen un nudo en la garganta. Cuando Memo sale por primera vez del agua con la niña en brazos, funciona. Cuando su hija lo va a visitar por primera vez en la prisión y vemos ese plano cenital denotando su distancia física, funciona. Cuando Ova entra a la celda y vemos un abrazo afectuoso entre los dos, funciona. Y cuando él acepta su destino y se despide de su hija, sí, también funciona. Y por cada uno de estos momentos, también, y claro está, vemos la misma cantidad que ya son algunos un tanto burdos y forzados. Tanto así, que ya esto parece el Zack Snyder del melodrama. A estas alturas del partido me imagino que si a Memo en algún momento en la prisión le colocaron un traje superhéroe, la percepción de la gente cambia y dirían, oh, no, una versión super madura de los superhéroes. Ya pues, ya pues, los conozco. Hay de superioridad sobre este tipo de historias. La película dura dos horas, pero buena parte de ellas incluyen estos planos largos y largos denotando, sí, una idea que ya sabemos, ambas personas se extrañan. Pero queda claro que todo esto se palmea con la notable interpretación del actor Aras Bulut. Que se parece mucho a mi amigo y crítico de cine también, Sebastián Zavala. Un saludo, mi hermano. Mi real problema con Milagro en la celda 7 es que cada giro de guión se ve a 40 kilómetros de distancia. Ya entendemos muy bien de qué van estas películas, que es una feel-good movie, que básicamente va a seguir ciertos bits para tratar de hackearte emocionalmente. Pero claro, como no hay mayores sorpresas, como ya es muy derivativa, pierde un poco el gusto y no golpea tanto como debería. Tiene segmentos individuales que de por sí, aún sin haber visto nada de la película, te chocan por la misma emoción que te da estos momentos. Y que están construidos con ese objetivo, pero no diría que es una buena película. Ya de allá compararla con La Rosa de Guadalupe, ahí me parece que estamos exagerando un poquito. Y como ustedes saben que no puedo simplemente ver una película, poner rec y empezar a hablar, si me tengo que meterme cabe para hacer esto más difícil, me he visto la película original, la surcoreana, la del 2013, que también se llama Milagro en la celda 7. Y es una versión superior, totalmente superior. Salimos de esos tonos azules a lo me estoy tomando tan en serio como David Fincher o Christopher Nolan para tener una paleta amarilla y naranja bien saturada, dándole una ligereza mayor a lo que estamos viendo. ¿Acaso te imaginas la película Margarita con esta corrección de color? No funciona tanto, ¿no? Dejamos de lado el melodrama con la abuela hiper tensa y toda la intriga política y el rollo de los abogados en pro de profundizar vínculos entre los mismos prisioneros que son personajes mucho más vivaces y memorables. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos tenido más tiempo con ellos. La fórmula aterriza mucho mejor. El enemigo ya no es un general malvado que complota en cada segundo del metraje, sino es legítimamente un padre buscando su justicia. Y no vemos el accidente, por lo cual no sabemos exactamente qué es lo que pasó y eso nos mantiene interesados por el resto de la película. Le damos también un toque de comedia sin dejar de ser un melodrama. Por ejemplo, uno de los prisioneros tiene sus calatas favoritas en la pared, pero la niña las pinta porque dice que ellas tienen frío. Funciona. Hay un homenaje a Jungo Boogie. Y un baile de Sailor Moon. Y también, spoiler alert, por favor, a todos los que tengan interesados, retirense. Pero el padre en la versión coreana muere. La injusticia cobra víctimas inocentes. Lo que hace el final mucho más triste y efectivo. Demostrándonos así que cuando hay una buena historia, los momentos emotivos se construyen, se merecen, se ganan. En Zelda 7 turca se fuerzan un poquito más de lo que debería ser una historia de este estilo. Entonces sí, conclusiones. Milagro en la Zelda 7 y la versión turca es un palio remake de la surcoreana. Tiene momentos individuales que funcionan muy bien. Sí, que como comerciales venden el producto, lo venden de todas maneras. Pero en líneas generales no engloban una gran experiencia. Lo que sí, claro, entiendo por qué funciona. El melodrama aquí es el género primigenio. Y aquí, por ejemplo, en el Perú, hemos un poco desaprovechado esa visión. Tenemos las comedias, pero falta el gran dramón. Y ojo, te dejo un datito. Está bajito. Tiene un link a YouTube. Está la versión completa en YouTube, con subtítulos y todo. Ahorita se la bajan. Así que después de ver este video, te vas y la miras. ¿Te parece? Listo, sigamos. Pero la reflexión con la que me gustaría irme es que cómo productos de otros mercados pueden funcionar también aquí en el peruano. No solamente Gringolandia y lo que sale ahí. Y sí, bueno, yo no sé cómo será el mundo post-coronavirus, pero de momento me parece interesante. Porque claro, de Surcorea no solamente salen Parasite, de Turquía no solamente salen las novelas. Hay un montón de películas y series y novelas por explorar. Y creo que, claro, estamos muy encaminados en eso. Así que nada, si tienes la fortuna de usar esta plataforma, de poder ver, consumir ocio y entretenimiento en estos tiempos complicados, aprovecha. Sumérgete ahí un poco, que hay un montón de cosas. Y ojo también, no habría que olvidar que también HBO Go se ha liberado para la mayoría de usuarios aquí. Así que también es una plataforma que creo yo prioriza calidad sobre cantidad. Si les interesan las recomendaciones, entonces no tengan miedo a preguntarme en mi cuenta de Instagram, arroba sin esmero. Y ahora sí, volvemos un poco al cronograma que teníamos establecido. Así que nada, nos vemos. Chau, chau.